¿Qué tal amigos del periódico El Sol de México? Soy Cecilia Nava y nos encontramos a punto de ingresar al Centro Femenil Santa Marta Acatitla. Mayra Eslava, capitana de las Valkirias de Santa Marta, es una de las 1,190 mujeres privadas de la libertad en este penal. Soy Mayra Eslava, tengo 34 años. Me gusta más el tocho de todo. De prisión yo llevo 11 años, pero jugando llevo como 7 años jugando aquí. Cuando estaba en la calle jugué como un año y medio, dos años, algo así. Lo que era Panteras de Xochimilco. El deporte es algo fundamental, es algo que nos alienta, que nos ayuda a salir de la rutina. O sea, yo vengo y entreno y me fugo, me fugo literal un rato, porque vienes y eres una jugadora. O sea, ya dejas tantito tu condición de presa y eso es lo que te ayuda. ¿Qué es lo que extrañas más de allá de afuera? De afuera, mi casa, mi casa, mi familia, sí, siempre se añora. ¿A cada cuánto los ves? Por lo regular, una vez a la semana. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, ahora vienen mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos. ¿Aquí los hiciste o afuera? Sí, no, aquí los tuve. ¿Sí? Sí, aquí me embaracé. Mi hija, que es la mayor, Ivana, al año tuve a mi hijo, Donato. Nada más que hasta los seis años permiten que los tengamos aquí para que vayan a la educación primaria. Y pues ya hace dos años salió mi hijo, ya hace tres mi hijos. ¿Y cómo fue ese proceso para ti? En primera, creo que fue lo más bonito que me pudo ver pasado, pese al lugar, creo que fue lo que me ayudó a sobresalir en este lugar. Claro que es difícil, es difícil porque pues llega la edad en que empiezan a preguntar qué es, ven a personal de seguridad y custodia. ¿A qué edad te empezaron a preguntar eso? Pues mi hija, yo creo que como a los tres años ya empezaron las preguntas del lugar, de que por qué pasó una lista, por qué nos cierran a cierto horario, por qué ya no podemos salir de noche. Creo que eso es lo más difícil, aparte de la mantención económica de los niños. O sea, creo que en realidad lo difícil es eso, las preguntas de ellos. ¿Te preguntaron por qué estás aquí? Sí, sí, pero ya más grandes, ya no sé, a los casi seis años, y fue así de, mamá, y si es la cárcel, ¿por qué estás aquí? ¿Qué hiciste? Durante casi diez años, Mayra omitió decirle a sus dos hijos el motivo por el que está detenida y siempre les daba explicaciones con poco sentido. Pero hoy más que nunca que puede probar su inocencia, les ha dicho que está por homicidio. Simplemente omites cosas, ¿no? O sea, les dije que pues obviamente porque hay reglas, en todos lados hay reglas, reglas que nos impone la sociedad por no obedecer a mi mamá, y pues es el resultado. ¿Cuántos años vas a estar aquí? Me dieron una sentencia de 27 años, pero yo siempre, siempre alegué una inocencia. Incluso quien venía conmigo por el delito, mi coacusado, ya salió absuelto, entonces pues de ahí se deslinda mi responsabilidad. Entonces estoy peleando nuevamente mi amparo para una absolutoria. ¿Y tú esperas a tenerlo? Sí, 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 creo que sí. Digo, no importa los años que yo haya pasado aquí y el tiempo que lleve. El centro cuenta con nueve dormitorios designados con las letras del alfabeto de la A a la I, con estancias en la planta baja y tres niveles. En la planta baja de siete dormitorios se ubican mujeres de grupos vulnerables, adultas mayores, indígenas, de la comunidad LGBTTI. Y los primeros pisos de tres dormitorios están destinados a población materno-infantil. Cada estancia tiene un baño, regadera y excusado, por separado. Te acoplas, te tienes que acoplar a la forma de ser de las personas, y no sé, respetas costumbres, ideas. Creo que, pues como todo el respeto es la base de todo, hay parte, ¿no? ¿Qué tienes en tu celda? Este, pues nos traen, bueno, en mi caso, mi familia me trae despensa, no sé, sopas, arroz, aceite. No permiten tampoco el ingreso de mucho, sino, o sea, ciertas cantidades considerables. Ahorita en tu celda, ¿cuántas personas? Somos cuatro, somos cuatro y está acondicionada para cinco. ¿Trabajas aquí? Sí, vendo tacos, quizás, desfadero, longaniza, pastor. Tengo dos días de venta nada más, que es este, sábado y domingo. ¿Estudias? La preparatoria. ¿Y piensas estudiar alguna licenciatura? Sí, tengo dos opciones. Quiero, este, pedagogía o dirección del deporte. Pedagogía porque creo que es la licenciatura que más me conviene por mis hijos. Y dirección del deporte porque me gustaría ser coach de americano o de Tocho Bandera. ¿Crees que entre nosotros mismos nos autodañamos realizando acciones que no deberíamos? Creo que, en primera, somos muy insensibles. Aquí adentro, habemos personas que nos, que estamos aquí por un error, por una mala decisión, porque estábamos en el lugar que no debíamos, o porque en realidad cometimos un delito. Pero aquí hablamos de lo bonito que hay en la vida. Tenemos la oportunidad de voltear y ver el cielo y decir, qué bonito está el día. Del sol, de si vemos un pájaro extraño, y agradecemos por eso. Afuera solo se escucha de la crisis económica, de los delitos, de cuanta barbarie. Ni siquiera se toman ese tiempo, ¿no? Cosa que, gracias a Dios, agradezco de poder vivir ahora. No hace mucho una persona me preguntaba que sí, que sí me arrepentía de estar aquí. Le dije que no. Le dije que no porque, porque aquí vine a encontrar lo más bonito de mi vida, lo más hermoso, que son mis hijos. Aquí vine a darle el valor, a dormir en mi cama, a llegar a la casa y encontrar a mi madre guisando. Le das valor a todo, a todo.